Pinocho de Guillermo del Toro es la película que Disney no quiso hacer. Estrenada a finales del año 2022 y revivida por Netflix luego de haber sido cancelada, esta cinta nos muestra la historia de Pinocho desde una visión mucho más adulta, hablándonos sin tapujos de uno de los temas más complicados de tratar, la muerte, pero a su vez también recordándonos lo bonito que es vivir rodeados de la gente que quieres. De seguro ya viste esta película en su momento, pero también estoy seguro que varios detalles y referencias se te pasaron, pero no te preocupes, para eso está este video. Así que esto es Pinocho del año 2022, espero que lo disfruten como siempre. La historia de Pinocho no arranca directamente con el propio muñeco de madera, sino que con su padre, Gepetto, quien a diferencia de la versión de Disney donde vemos un carpintero mucho más despistado y extrañable, acá en la cinta de Del Toro profundizamos mucho más en los sucesos que lo llevaron a construir una marioneta antropomórfica de madera. Gracias a esta escena de introducción, conocemos más sobre la relación de estos dos personajes, cómo Gepetto era tan perfeccionista al punto de buscar una piña perfecta, o cómo Carlo, a pesar de no tener madre, era un pequeño feliz. En una noche como cualquier otra, Gepetto le lee a su hijo un cuento que narra la historia de cómo los niños malos eran castigados por una terrible bruja, quien los hechizaba convirtiéndolos en criaturas cuya nariz crecía cada vez que mentían. Gepetto cuenta toda su historia mientras canta, lo cual me podría haber hecho enojar a tal punto de decirle a la pantalla Pero no, acá las escenas musicales debo decir que están súper bien implementadas. Aprende Joker 2. Y están bien implementadas no solamente porque reflejan la personalidad y los miedos y deseos de sus protagonistas, sino que también porque las canciones están interpretadas por los propios actores de doblaje de la cinta y no algún otro star talent o otra persona que quiera cantar el tema, ¿verdad? Esta decisión de colocar a los propios actores de doblaje, tanto en la versión latina, por supuesto, como en la versión original, cantando los segmentos de esta cinta, me parece una decisión muy acertada. Ya que, no sé ustedes chicos, pero siempre que un personaje hablaba y luego se ponía a cantar y le cambiaba la voz, me parecía tremendamente extraño. Me generaba una disonancia, la verdad. Gepetto es un hombre muy respetado, no solamente por sus habilidades en carpintería, sino también por ser un gran padre. Sin embargo, todo esto cambió cuando un ataque enemigo, mal calculado, terminó con la vida del pequeño Carlo. Mira, para ser sinceros, es una introducción bastante extraña, pero no por eso deja de ser muy buena. Ya que en tan solo 10 minutos, conocemos perfectamente al personaje de Gepetto, cuáles son sus motivaciones, qué lo hacía feliz, y por sobre todo, cuál fue el origen de sus frustraciones. Gepetto, con claros signos de estrés postraumático, trató de continuar su vida, pero le fue realmente imposible. La partida de Carlo fue demasiado para su viejo corazón. Pero lo que Gepetto no sabe es que, el día de hoy, es donde su vida dará un giro de 180 grados. Todo gracias a un simpático insecto, Pepe Grillo. Aunque acá no es Pepe Grillo, sino que... Por Sebastián J. Grillo. Mira, supuestamente este cambio viene para evitar cualquier problema de derechos de autor con Disney, ¿verdad? Porque ellos son los dueños de Jimmy Cricket, como se llama en la versión original. Además, el hecho de que físicamente no se parezca en nada al personaje de la Disney, también lo relaciona mucho más al Pepe Grillo del cuento original. Bueno, no se llamaba ni Jimmy Cricket ni Pepe Grillo en la versión original. Era el Grillo parlante. Ahora, hablando del nombre de este personaje en esta versión, siempre me pareció curioso que se llamara Sebastián J. Grillo y no Jimmy Cricket o Pepe Grillo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el origen? Mira, la verdad que estuve investigando y no hay uno realmente. Simplemente lo hicieron porque se oía bacán, genial, cool. No lo sé. De todas maneras, yo siempre conocí a este personaje como Pepe Grillo, así que le iremos así durante toda esta review. Pepe Grillo es un insecto con un sueño, tener un lugar pacífico en donde pueda escribir literatura. Y parece que aquel árbol es el lugar perfecto para hacerlo. El problema es que su tranquilidad se vio interrumpida cuando Gepetto, en un evidente estado de hibridad, decide talar aquel árbol para convertirlo en... Pi, helo aquí. ¡Qué maravilla! ¡Guau! En realidad, está creando un muñeco basado en su propio hijo. Por cierto, dijo el mismo Guillermo del Toro que esta escena no está basado directamente en la adaptación de Disney, sino que más bien en Frankenstein. Y tiene bastante sentido porque la primera vez que Gepetto ve a su hijo no es una reacción paternal ni mucho menos, sino como la que tiene Victor Frankenstein cuando ve por primera vez a su monstruo. El árbol ahora se ha transformado en una marioneta antropomórfica, pero para Pepe Grillo aún es su casa. Por lo mismo lo defiende cuando una extraña criatura aparece de repente. Mira, en realidad no es que surge de la nada, sino que se materializa gracias a los espíritus del bosque, quienes aparentemente abrieron un portal místico que la llevó a ese lugar. Y esa extraña criatura es nada más ni nada menos que el Hada Azul. Que despiertes con el sol y recorras esta tierra. Aunque acá no se llama el Hada Azul ni tampoco tiene forma antropomórfica como tal, sino que esta criatura se conoce como el espíritu del bosque, lo cual es bastante curioso. La inspiración para este personaje no es Jim Harlow, como la versión de Disney, sino que está basada directamente en la figura de los querubines, que por cierto no son esos ángeles rechonchos de porcelana que tu abuelita tenía en la casa. Estos son los puti, los cuales eran un motivo artístico común en capillas y pinturas católicas. En cambio los querubines son los guardianes de la gloria de Dios. Por lo mismo tenían que tener una representación mucho más épica, siendo una quimera tetamorfa de animales y humanos. Aunque otra de sus representaciones más famosas era la de una figura de un hombre de cuatro alas. Aunque por su aspecto parecía ser una criatura de temer, en realidad la intención del espíritu del bosque es darle vida al muñeco de Yepeto. Para asegurarse que la marioneta no se meta en problemas, le ofrece un trato del propio Pepe Grillo. Si es que lo cuida de todos los males del mundo, el espíritu del bosque le concederá un deseo al insecto. Es así como Pinocho finalmente cobra vida, aunque su padre cuando lo ve, la verdad es que genera una mueca de terror. Y la verdad es que yo también estaría aterrado porque, bueno, más que un niño de verdad, este personaje parece un monstruo de Silent Hill. ¿Y qué es lo primero que hace Pinocho cuando por fin puede moverse? Bueno, obviamente cantar. Aunque esta no es una canción como la que hemos visto muchísimas veces en Disney. O sea, sí, Pinocho está súper feliz de poder moverse, pero en el intertanto está haciendo un desastre en la casa de Yepeto. Nuevamente la persona que canta y le hace la voz al personaje es la misma. En este caso es el pequeño Leonardo Novoa, quien a pesar de haber nacido en 2010, ya tiene más talento que cualquiera de esos influencers que invitan a doblar personajes solamente porque tienen cuentas con números inflados. Lo siento chicos, tenía que decirlo. Al final Yepeto logra encerrar a la criatura, y con firmeza le recuerda que él no es su padre, y aunque parece que le tocó la fibra sensible con ese perdóname, al final el carpintero igual no más lo deja encerrado. Pinocho intenta escapar, pero Pepe Grillo lo detiene. Y con una canción trata de explicarle a Pinocho lo importante que es obedecer las órdenes. Mi papá su... Bueno, pobre Pepe Grillo, él solamente quería cantar. Sin que nadie lo pueda detener, Pinocho termina llegando a la iglesia, en donde todos creen que es una especie de demonio, sobre todo cuando todos ven horrorizados que cada vez que la criatura miente, crece su nariz. Tanto el clérigo de la iglesia como el podestá de esta zona obligan a Yepeto a llevarse a la criatura. Sin embargo, la situación no termina ahí. Esa misma noche, las dos autoridades se presentan en la casa del carpintero para exigirle explicaciones, sobre todo por haber desperdiciado su valioso tiempo creando monstruos, en lugar de terminar de una vez por todas la estatua de Cristo. Y sí, acá nos damos cuenta finalmente de que esta película no está ambientada en una aldea de Disney, sino que en la Italia de los años 30. Con todo lo que implica eso. Esta revelación se da casi a la media hora de cinta, pero si nosotros somos detallistas, ¿verdad? Y tenemos el ojo de Camelito Rebius, ya nos dimos cuenta que habían ciertos detallitos que, bueno, nos hacían pensar ya de esto. Como por ejemplo, una pared en esta toma. La cual está haciendo referencia a esta frase. Mira, si no me falla la memoria, y si no me falla también mi investigación periodística, ¿verdad? Esta es la tercera película de Guillermo del Toro que establece su acción en un periodo más o menos similar. Primero lo hizo con El Espinazo del Diablo en 2001, y luego con El Laberinto del Fauno en 2006. Película que, por cierto, tiene su review en el canal y te la voy a dejar en la descripción por si, bueno, quieres verla después. A pesar de que hay muchas personas que no les gusta que la animación toque temas densos porque la animación es solamente para niños, la verdad es que hasta el propio Guillermo del Toro dijo que su intención nunca fue hacer una película para infantes. Quería por lo menos hacer una obra que fuera un poquito más densa para adolescentes y adultos. Y esto lo hizo por un motivo súper importante. No quiere que la gente siga relacionando la animación con los niños. O por lo menos solo con los niños. Y yo le encuentro toda la razón a Guillermo Totoro, ¿verdad? Porque, miren, a mí me encanta la animación. Es algo que me fascina. Y estoy un poquito cansado de que venga gente para decir no, es que vi esto con mi niño. Viejo, para eso existe la clasificación por edad. O sea, es importante ver eso. Además, a lo largo de la historia del cine hay muchas películas animadas que se han atrevido a ir un poquito más allá y romper aquella barrera para plantearnos historias muy densas y crudas y utilizando el recurso de la animación a su favor. O sea, por lo menos ahora me acuerdo de dos cintas que me encantan que son Persepolis y Valls con Machir que, insisto, son cintas para adultos a pesar de que, bueno, estén animadas. Y si a ti no te gusta que la animación toque estos temas densos y porque en realidad debería ser bonita y contar historias bonitas bueno, por ese tipo de pensamientos la gente va a seguir creyendo que la animación es solo para niños. Mientras Pinocho disfruta un chocolate caliente junto a Candlewick el hijo del poestá el político le dice al carpintero que si no quiere mantener a su hijo encerrado para siempre es importante que aprenda buenos modales y para ello es necesario que vaya a la escuela y vaya que Pinocho necesita ir a la escuela sobre todo para aprender que no puede confiar a los extraños. De hecho, por su ingenuidad sigue el consejo de Candlewick de calentarse junto al fuego lo cual le termina quemando los pies. Esto es una referencia al libro original de Pinocho en donde, bueno Pinocho sale de la casa de Gepetto para hablar con el vecino y el vecino al asustarse le tira agua luego Pinocho va a calentarse al lado de la estufa y se queda dormido cuando despierta perfecto, ya no había pies. Por suerte en ambas versiones Gepetto le termina construyendo unos pies nuevos al pobre Pinocho aunque las motivaciones para hacerlo son súper diferentes. En el libro lo hace como agradecimiento por sacarlo de la cárcel ya que en la película bueno por sanar su herido corazón. A pesar de todos los problemas que el niño de madera ha causado Gepetto parece disfrutar la compañía de Pinocho porque después de mucho tiempo alguien por fin le ha dado las buenas noches. En este punto nuestro protagonista no tiene ni idea lo importante que es para su padre ya que él no entiende lo que es perder a alguien. Para su suerte Pepe Grillo está ahí para explicarle. Esto trae consigo que el pequeño cambie completamente su actitud prometiéndose de que desde ese momento ya no se meterá en problemas. Es por ello que al día siguiente sea lista para ir a la escuela. Aunque lo que Pinocho no sabía es que justo en ese momento estaba siendo observado por un pequeño mono quien ve en la marioneta viviente la forma de salvar su hogar. Y su hogar es un circo en decadencia el cual es dirigido por el conde Volpe quien gracias a una canción nos dice que bueno su espectáculo tuvo mejores momentos. Tuve el mundo a mis pies por diamantes Más adelante descubriremos que este personaje es muchísimo más complejo que Stromboli su contaparte de Disney pero antes tendremos que hablar un poquito de un detalle sobre el mono que me parece sencillamente espectacular. Ya que este mono se llama Spazzatura que en italiano significa basura literalmente. Pero ese no es el detalle que quería hablar porque aunque no lo crean este personaje está interpretado por la mítica actriz Cate Blanchett ganadora del Oscar en dos oportunidades. La razón por la cual la actriz tan premiada aceptó un papel tan peculiar es porque durante el rodaje de El Callejón de las Armas Perdidas en 2021 se enteraría de que Del Toro estaba trabajando en una nueva adaptación de Pinocho por ello que le suplicó darle voz a alguno de los personajes. El problema es que para ese momento prácticamente todos tenían voz todos menos Spazzatura. El personaje de Spazzatura en realidad no es que hable mucho a lo largo de la película o sea tiene un par de escenas habladas pero en general se lo pasa haciendo ruidos y ya y esto pudo haber desencantado a la actriz pero bueno al final por amor al arte terminó aceptando el papel y vaya que lo hizo bien. Mientras el conde Volpe sueña con que su circo sea reconocido internacionalmente por contraparte tenemos a Pinocho quien está comenzando a tener crisis de identidad. Y es de madera como yo ¿por qué lo quieren a él y no a mí? Esto pudo haber sido una buena oportunidad para hablar de la vida y la muerte y tal pero en su lugar Gepetto simplemente le regala el cuaderno de Carlo a Pinocho. Esta acción que parece desinteresada y que está ahí solamente para evitar una conversación más densa en realidad representa un gran avance para el personaje de Gepetto quien ha pasado de ser un alcohólico amargado que no hacía bien su trabajo a un anciano que ha recuperado las ganas de vivir. El regalarle algo tan valioso como el cuaderno de su hijo no implica que quiera reemplazarlo necesariamente sino que sin palabras le está demostrando a todos que está dispuesto a sanar sus heridas y seguir adelante. El problema es que Pinocho no piensa igual y en vez de ir a la escuela a aprender esas cosas del diablo como sumar y multiplicar termina seducido por la fama y la fortuna todo por culpa de la llegada del conde Volpe quien gracias a la manipulación emocional y la promesa de todo el chocolate caliente que Pinocho pueda tomar lo convence de unirse al circo sellando su compromiso con un contrato más grande que bueno el que firmé para acceder a mi crédito universitario y aunque Pepe Grillo intenta que el conde Volpe no se lleve a Pinocho pues lo bueno es que en esta versión Pepe Grillo sobrevive si hubiéramos estado hablando del libro bueno ya estaría Pepe Grillo dándoles consejos como fantasma a Pinocho mientras todo esto sucede Gepetto ha terminado la estatua de Jesucristo pero es ahí mismo donde se entera que su hijo no llegó a la sala de clases lo cual lo preocupa mucho y no es para menos la verdad ya que el pequeño Pinocho ha sido corrompido por las tentaciones la gula por parte de la marioneta diábolo y el poder por parte del conde Volpe ya que este le prometió que desde ahora es la mejor marioneta de la historia y tiene el mundo a sus pies esto podría pasar colado para toda la gente pero según mis investigaciones toda esta escena está basada y voy a citar porque no recuerdo muy bien en el capítulo 4 del evangelio de San Mateo específicamente en donde el diablo tenta a Jesús con fama y comida finalmente Pinocho sale al escenario y aunque al comienzo es todo un desastre cuando comienza a sonar la música nuestro protagonista se convierte en estrella Gepetto termina encontrando al muñeco y le pregunta por qué no puede comportarse como lo hacía Carlos para no herir a su papá Pinocho le comienza a mentir lo cual hace que su nariz crezca fascinando a todos los espectadores Gepetto se quiere llevar al pequeño a su casa pero el conde Volpe no está dispuesto a perder a su gallina de los huevos de oro por lo que comienza una pelea para quedarse con el muchacho pelea que termina de la peor forma posible ya que Pinocho vuela por los aires y termina siendo atropellado por el podestá este es el fin de Pinocho o eso sería si es que esta película no fuera de Guillermo del Toro ya que al igual que Tim Burton el mexicano tiene una especial fascinación por la muerte de ahí a que la siguiente escena sea en un lugar muy extraño donde unos perturbadores conejos llevan a Pinocho hacia el descanso eterno el tema es que un astro protagonista se levanta y observa que luego de la jornada laboral los sepultureros disfrutan de apostar y ya que estamos hablando de apostar creo que es un buen momento para hablar de nuestro patrocinador del día de hoy ah creíste que iba a hablar de un casino o no no viejo esos días quedaron atrás Pinocho busca respuestas sobre por qué se encuentra en este lugar pero los conejos no pueden dársela así que le sugieren que hable con la jefa de este sitio ¿quién es el espíritu del bosque? bueno no tiene cierto parecido pero no lo es sus cuatro balas de querubina han desaparecido y ha adoptado la forma de una felina con cuervo de chivo y cola de serpientes curioso ¿eh? dos serpientes al igual que en el libro de la vida película que reseñamos hace poco y que puedes ir a ver luego de esta no pasa mucho tiempo para que nos demos cuenta que estos personajes se parecen porque bueno son hermanas esta extraña criatura es la muerte y le explica a Pinocho que está en este lugar porque al no tener un alma propia y tener una prestada no puede morir es más Pinocho ni siquiera debió haber tenido conciencia en primer lugar fue el espíritu del bosque quien arrogantemente decidió darle vida a la marioneta en estricto rigor Pinocho es inmortal por lo que vuelve a la vida prontamente sin embargo cada vez que fallece el retorno a la realidad tomará más tiempo que la anterior muy interesantes las reglas metafísicas que tanto Guillermo del Toro como Matthew Robbins establecieron para esta película nuestro protagonista regresa a la vida para alegría de todos y digo alegría de todos porque cada uno quiere a Pinocho para satisfacer uno de sus caprichos el col de golpe quiere dinero infinito el podestad quiere contar con una máquina militar indestructible y Gepetto bueno quiere reemplazar a su hijo muerto aunque esto es solamente al comienzo ahora Pinocho es un estorbo quien lo dejó endeudado por 10 millones de liras con el conde golpe sí nunca firme el contrato chicos es lo peor del mundo y acá viene una escena que yo siento que a todos nos partió el corazón cuando Gepetto dice eres una horrible carga siento que acá no es Gepetto quien está hablando sino que todas sus frustraciones cargadas a lo largo de todos estos años y me encanta esta escena sinceramente me gusta mucho y animo a toda la gente que no la ha visto a verla directamente en los servicios de streaming creo que Pinocho está en Netflix ¿verdad? porque sinceramente no quiero arruinar todo el conflicto que hay entre Gepetto y Pinocho en esta escena y todo lo que se dicen y todo lo que aprende Pinocho para colmo Pinocho está convencido que estas palabras son verdaderas ya que cuando Gepetto las dijo no le creció en la nariz es por ello que para evitar más problemas el pequeño decide regresar con el conde Volpe así su padre ya no estará más endeudado y tampoco lo obligarán a convertirse en una máquina de matar al contrario él alegrará al mundo con su espectáculo cuya última función será en la ciudad de Catania ya que tenemos un segmento súper interesante donde gracias a una canción vemos las dos caras de la moneda ya que mientras Pinocho intenta actuar lo mejor posible para así mandarles unas moneditas a su papá su padre por contraparte está desesperadamente buscándolo además acá es donde finalmente se revelan las verdaderas intenciones de Guillermo del Toro con esta cinta criticar a la guerra ya que Pinocho cambia su alegre show por uno tremendamente nacionalista por gloria de la Italia que hay frente a mí de acá del Toro no es para nada sutil ya que luego de terminar la presentación se muestra una imagen de Mussolini ya que estamos claros que esto lo hizo el conde Volpe porque al parecer es fanático del dictador quien al parecer estará presente en el gran sierra del espectáculo en Catania por lo que Pinocho debe practicar hasta el cansancio para que todo salga bien el problema para el conde Volpe no es que Gepetto vaya inconvencido al marinero para que lo llevara directamente a Catania sino que el propio Spasatura intenta hacerle ver a Pinocho que prácticamente está trabajando gratis ya que el conde se queda con todo el dinero aunque no es Spasatura quien le habla a Pinocho directamente sino que utiliza las marionetas para hacerlo y es acá donde finalmente podemos escuchar a Cate Blanchett hablando en esta cinta bueno la hemos escuchado pero solamente haciendo ruiditos y en este punto siento que no es que el mono quiera ayudar a Pinocho a darse cuenta de lo importante que es bueno valorarse a sí mismo sino porque quiera hacerlo quedar mal con el conde Volpe para que él vuelva a hacer la atracción del circo pero eso no pasará Pinocho sigue siendo la superestrella del circo y ¿saben que otra cosa no pasará? que Gepetto se encuentre con Pinocho en Catania ya que él y Pepe Grillo son devorados por un gigante monstruo varino me gusta mucho esta escena porque de nuevo no dejan cantar a Pepe Grillo pero creo que lo más chistoso no solo de acá sino que de toda la película es como Guillermo del Toro decidió representar a Mussolini y sí es una burla y tal pero mira esta burla no se compara en nada en absolutamente nada como terminó Mussolini en el último día de su vida no voy a colocar fotos porque es muy desagradable pero si les interesa búscalo en internet Pinocho ya no quiere seguir trabajando para el malvado con De Volpe así que se le ocurre un plan ganador hacer quedar mal a su dueño justo en el momento donde vino visitarlo Mussolini para el bebé cagado que hay frente a mí oye oye una palabrota en una película de stop motion eso me agrada y me gusta muchísimo esta escena no tanto por bolsa de excremento magnífico caca Tulio digamos las cosas como son sino porque claramente todo este tipo de ideologías fascistas son una caca además esta película aprovecha que es clasificación B o sea para mayores de 12 años para colocar groserías y muchas referencias al excremento verdad lo cual está bastante bien insisto las películas a pesar de que sean para un público un poquito menor de 18 aún así pueden colocar este tipo de segmentos ya a los 12 años los niños ya entienden la mayoría de las cosas del mundo evidentemente a Mussolini no le gustó para nada el acto por lo que decide dispararle a la marioneta lo cual lleva a nuestro protagonista de vuelta al limbo Pinocho está muy feliz porque su plan salió a la perfección pero la muerte le dice que no poder morir no es una bendición más bien es un castigo porque tendrá que ver una y otra y otra vez como las personas que aman se irán de su lado y no porque quieran sino porque morir es algo inevitable con estas palabras Pinocho regresa al mundo real aunque ya no está sobre el escenario sino que dentro de un vehículo militar todo obra del podestá quien finalmente cumplió su sueño de tener el soldado inmortal que tanto quería es así como lo lleva al campo de entrenamiento militar de elite para jóvenes patriotas especiales para que así aprenda a convertirse en un guerrero sin igual lo bueno es que ahí Pinocho se reencuentra con Candlewick estos dos personajes tienen mucho más en común de lo que podríamos pensar en un comienzo ambos desean que sus padres estén orgullosos de ellos pero tampoco comprenden el por qué sus progenitores son tan estrictos estas similitudes hacen que Calderwick por fin sienta que tiene una amistad al despertar el podestá llevar a los niños a una simulación de guerra y donde el objetivo es colocar una bandera en la cima de la torre y deciden que ambos fueron lo suficientemente valientes como para declarar un empate sin embargo esto hace enojar mucho al podestá quien intenta hacerle entender a su hijo que en la guerra siempre hay un bando ganador y otro perdedor por esto mismo le pide que le dispare a Pinocho y aunque en un comienzo la petición del podestá parece simplemente sacada de la nada la verdad es que tiene una razón principal confirmar que su hijo puede obedecer a la autoridad a pesar de que las órdenes no tengan sentido sin embargo es acá donde el joven Candlewick termina rebelándose ante su padre en una escena que encuentro espectacular ya que el joven está realmente cansado de recibir órdenes y aceptarla solamente por la aprobación de su padre es por ello que deja de tener miedo por una vez en su vida y lo enfrenta no me da miedo decir que no ¿y a ti? Candlewick es un niño muy valiente por enfrentar todos sus miedos en cambio su padre muy cobardemente termina de todas maneras disparando a la Pinocho sin embargo justo en ese momento hay un ataque enemigo y ocurre una gran explosión la cual termina acabando con el podestá y lanzando lejos a Pinocho por desgracia justo cae al lado del conde Volpe quien como castigo por su motín decide atarlo a un palo y prenderle fuego sin embargo y al igual que Candlewick es pasatura también motivado por las acciones de Pinocho decide rebelarse contra su tirano amo produciendo que los tres terminen cayendo al helado mar lo bueno es que tanto Pinocho como el mono terminan cayendo al agua contrario al conde Volpe quien bueno ya no tiene espalda a la mañana siguiente tanto espasatura como Pinocho al parecer han sobrevivido ya ahora han tenido suerte porque encontraron una isla pero no aquella isla era nada más ni nada menos que la mismísima bestia marina que devoró a Gepetto la parte buena de esto es que esta acción permite el tan esperado reencuentro y aunque parece que permanecerán un largo tiempo dentro de la criatura a Pepe Grillo se le prende la ampolleta y cree que la mejor forma de escapar es por el espiráculo para llegar hacia allá Pinocho comienza a mentir creando así un puente el problema es que el terrible tiburón se vuelve a atacar a Pinocho y está a punto de devorar nuevamente a Gepetto pero nuestro protagonista muy valientemente decide sacrificarse activando una mina marina que había quedado atrapada en los dientes de la criatura el monstruo marino de su historia al igual que Pinocho quien por su heroica acción terminó nuevamente en el limbo el problema es que quiere volver lo más rápido posible para así salvarle la vida a su padre es ahí en el limbo donde la muerte le dice que sí es técnicamente posible volver en este mismo momento pero si lo hace correrá un gran peligro si te dejara volver ahora tan pronto te volverías un mortal pero Pinocho realmente le da lo mismo porque él está dispuesto a dar su vida por la de su padre así que rompe las reglas y vuelve con él para salvarla gracias a esto Pinocho logra rescatar a su padre de una muerte segura sin embargo él no ha tenido la misma suerte ya que nunca podrá despertar nuevamente esto mismo le dice el espíritu del bosque su hijo aceptó dejar de ser inmortal solamente para salvarle la vida lamentablemente la historia se vuelve a repetir Gepetto volvió a perder lo que más quería aunque no todo está perdido y es que Pepe Grillo recordó la promesa que el espíritu del bosque le hizo al comienzo si cuidaba de Pinocho éste le considería un deseo y sí él trató de cuidar y aconsejar a Pinocho pero la verdad es que el pequeño terminó cambiando la vida de todos de buena manera él le enseñó el valor de la verdad lo importante que es luchar por lo justo y que con la muerte la vida tiene sentido de igual manera el espíritu del bosque le concede el deseo a Pepe Grillo y Pinocho vuelve así a la vida pero no como un niño de verdad como en la película de Disney sino como la imperfecta marioneta que siempre fue Gepetto estaba convencido de que todo tenía que ser perfecto para volver a ser feliz pero estaba muy equivocado la vida no es perfecta hay cosas que se escapan de nuestros deseos y solamente hay una verdad clara todos moriremos pero en el intertanto tenemos la oportunidad de abrazar lo que tenemos eso es lo más cercano a la perfección amar a alguien por sobre todas las cosas quizás para muchas personas este final puede ser crudo cruel sin sentido ya que todas las personas que Pinocho quería se fueron de todas maneras es algo que la propia muerte advirtió en un momento Pinocho cuando él estaba muy feliz de ser inmortal las personas que querías fallecerán y no las verás nunca más pero Pinocho terminó entendiendo estas palabras la verdad es que no importa tanto que las personas fallezcan y no las veas más lo importante es haber pasado buenos momentos con ella haberlos aprovechado cuando estaban con vida con este final Guillermo del Toro y Matthew Robbins nos está diciendo que dejemos de perder el tiempo que aprovechemos cada momento con nuestros seres queridos porque de una u otra manera eso es el amor el amor no es cuando sientes mariposas en el estómago no el amor es algo mucho más denso que eso más complejo muy intangible en muchos sentidos pero que está ahí no lo puedes ver pero lo sientes o sea el amor lo sientes cuando compartes con una persona algo rico de comer o déjate hacer lo que estás haciendo porque te vino a visitar una persona y quiere compartir tiempo contigo o con cosas tan cotidianas como decirse un buenas noches esas son las cosas que realmente valen en esta vida el resto bueno son adornos esta película me hizo llorar con su final pero no por recordar lo doloroso que es cuando una persona se va de nuestras vidas sino por lo bello que es trascender la muerte es el fin de nuestra existencia terrenal y probablemente no haya nada al otro lado o bueno quizás hay unos conejos jugando póker pero lo que sí sabemos es que todos nos iremos para allá y en lugar de temer creo que es mejor aceptar lo que es no es un adiós sino que no está pronto porque nuestro legado permanecerá para siempre estemos vivos o no el estar consciente de nuestra partida hace que la vida sea una oportunidad pero no una oportunidad para buscar la felicidad al 100% no es una oportunidad para ser nosotros mismos y disfrutar así la vida con todo lo bueno y todo lo malo que trae el ser nosotros mismos que trae